Estoy llegando a el conjunto principal de las sepulturas, es zona residencial de Copán. Aquí hay varios edificios, algunos con decoración, ahorita voy a ver que encuentro por aquí. Hay un edificio con marcas de estera, quiere decir que los dueños de esta zona son de la nobleza. Aquí está la plaza principal de este sector, la plaza A, con este edificio. Aquí tiene esculturas a los lados, y aquí esta serie de lonas, no sé qué están ahí, vamos a ver aquí abajo. Solo una cubierta de estuco, un tepe escuintle. Ahí está, ahorita que me acerque se va a mover. Tengo el zoom al máximo, por eso se mueve tanto. Ahora, aquí vamos a ver y vamos a ver. Ya se fue, bueno, estoy en un conjunto arqueológico pequeño, ya saliendo de las sepulturas.